Siloe TV en YouTube, Siloe Siri TV en YouTube. Se siguen vacunando a los perros y los gatos en La Estrella. Hoy jueves 21 de octubre de 2021. Llueve a estas horas del mediodía acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe. Estamos desde el antiguo bosque habitacional El Arroyo. Siloe TV por YouTube. Llueve intensamente acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe, en la ciudad nublada. Siloe TV en YouTube, Siloe Siri TV. En esta lluvia que estás golpeando a la ciudad de Cali y en este caso a Siloe. Allá están vacunando los animalitos en esa carpa que ustedes ven allí en La Estrella. En esta lluvia también, desde el bosque habitacional El Arroyo, allá está el Pascual Guerrero. Hoy jueves 21 de octubre de 2021. Recuerden que ya se fallecieron 21 personas por la pandemia, por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas. Sigue lloviendo acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloe. Hoy jueves 21 de octubre de 2021. Desde el antiguo bosque habitacional El Arroyo estamos haciendo pues estas tomas para todos ustedes. Y ahorita haremos un video sobre este sitio especial que es el antiguo bosque habitacional El Arroyo, que fue abandonado en 1984, que después lo tomó el ejército como base militar y hoy es un atractivo turístico denominado Silo Wood. Siloetv, Siloetv, Siloetv en la llueve en Siloet. Hoy jueves 21 de octubre de 2021. Cuidémonos mucho, usemos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia. Recuerden que ya fueron 21 personas fallecidas por este monstruo global. Y la ciudad así, llorando pues, con agua, cayéndole agua desde el cielo. Cuidémonos mucho, usemos tapabocas para eliminar la velocidad de la pandemia. Chao, chao. Bueno, ya estamos cerca aquí a donde están vacunando los perros y los gatos en esta jornada del centro de somnosis en el sector de la Estrella de Siloetv. Perros y gatos, buenas. Así se concluye pues la jornada de vacunación de perros y gatos hoy 21 de octubre de 2021 aquí en la Estrella de Siloetv. Siloetv, 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 para el mundo.